El trabajo de un médico de Lego nunca termina. Especialmente cuando hay bebés que traer al mundo. ¡Uy! Estarán aquí antes de lo que pensamos. ¿Alguien se anima a una pequeña revelación de género? ¡Una niña y un niño! ¡Bien! Uno de cada uno. ¡Oh! Justo lo que querían. ¡Oh! ¡Oh! ¡El guardián del zoológico! ¿Qué está haciendo? Probablemente no deberían correr. ¡Pueden esconderse! Van a tener que hacer lo mejor que esto. Hagamos un poco de espacio en este refrigerador. ¡Rápido! ¡El cuidador del zoológico casi está aquí! ¡Ups! Creo que dejaste un rastro. Está bien. Solo no hagas ruido. Oye, ¿sabes qué? Hay mucho espacio aquí atrás. Prácticamente cada una de ustedes tiene su propia habitación. Limpiar es un trabajo duro. ¡Vamos a comer! ¡Guarda la cáscara! Añade un poco de pintura. ¡Decóralo con todo tipo de formas! ¡Pronto podrás crear tu propio sistema solar! ¡No olvides que Saturno podría tener algunos anillos. ¡Juntos! ¿Y qué diversión hay en un cielo sin estrellas? ¡Sólo necesita pintura! ¡Oh! ¡Alguien ya es el pequeño ayudante de mamá! A continuación, es tu turno de arreglar las paredes y justo a tiempo. Bonito y limpio. Creo que hemos terminado. ¡Oh! Es hora de colocar un poco de cinta. Recorta una forma como a un lindo corazón. Estos son populares. Todos tienen uno. Ahora llénalo con pegamento y purpurina. ¡Mira! Es un aerógrafo improvisado. Cubre cada centímetro y quita la cinta. Tendrás una forma de corazón perfecta debajo. Las futuras madres necesitan descansar. Creo que alguien tiene que arroparla. Una buena mamá siempre encuentra la manera. De hecho, podría venirle bien su propio pequeño espacio. Piénsalo como una cuna, pero para adultos. Tápalo y siempre será de noche. Y hay espacio para todas tus cosas. Ahora pongamos algunas luces LED. Ya sabes, para ahuyentar al coco. Mira, también funciona como litera. Bueno, parece que se acabó la siesta. Así que volvamos a las artesanías. Ya sabes lo que eso significa. Es hora de la pistola de pegamento caliente. Un flotador de piscina también podría ser útil. El amortiguador perfecto para nuestra nueva resbaladilla. A continuación, probablemente nos vendría bien unas escaleras y barandillas. Ahora pon una manta. Algunos juguetes y almohadas. Añade una hamaca de manta. ¿Quién dice que la hora de la siesta no puede ser divertida? Mira todas esas latas. ¿Qué tal si las apilamos? Necesitaremos una liga para el cabello. Gracias. De hecho, necesitaremos un montón. Agrégale algo de pintura. Una vez hecho eso, agrega una bombilla en la parte superior. Añade una tapa encima. Con algunas plumas para decoración. Es una lámpara en forma de palmera bastante rosada. Oye, ¿de dónde viene ese espectáculo de luces? Parece que tenemos un amigo que es de otro mundo. ¿Sabes? Eso me da una idea. Toma un popote y añade algunas luces. Oh, oye, ¿tienes algo ahí? Pues, el algodón de uno puede ser las nubes de otros. Perfecto para cuando tu amigo necesita despegar. ¡Uh! Enviémosle un correo electrónico a tu amigo. Desafortunadamente, alguien tiene un virus. Bueno, al menos es un bonito pizapapeles. ¡Listo! ¡Ahora puedes tener dos pizapapeles! Aún mejor, cubramosla con un juguete pop-it. Ahora puede ayudar a sostener nuestros aperitivos. ¡Oh! ¡Alguien está viendo un video divertido! ¡Y ella también! ¡Mira, es una bicicleta antigua! ¡Cálmate! Después de todo, podemos darle un mejor uso. Agrega un palo de escoba. ¡Sin escoba! ¡Rocía un poco de pintura! Un panel de vidrio lo convertirá en tu nueva mesa. ¡Y justo a tiempo! ¡Es hora de tener al bebé! ¡Girarlo soluciona todo! ¡Oh! ¡Crecien tan rápido! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Tiene tu propio país de las maravillas rosa! ¡Completo con una cama acogedora! ¡Pruébala! ¡Todo es tan divertido! ¡Pero saluda con la mano a tu vecino! ¡Mira! ¡El pequeño niño azul tiene su propia estación de arte! ¡Pero creo que le gustan todo tipo de colores! ¡A veces nada supera tener la cabeza en las nubes! ¡Y mira qué divertida es tu nueva cama! ¡Puedes usar el tobogán o ir a columpiarte en una estrella! ¡Más o menos! ¿Por qué no incluir una volterita? ¡Por supuesto, al final todo es más divertido cuando se hace juntos! ¡Oh! ¡Qué foto familiar tan feliz! ¡Pero las familias crecen y cambian constantemente! ¡Podrías haber usado Photoshop o algo así! ¡Vaya! ¡Qué pies tan grandes tienes! ¡Al menos podrías pedir perdón! ¡Creo que sé quién será el villano de esta historia! ¡Mira! ¡Hoy es el día del padre! ¿Ya es 28? ¡Oh! ¡No llores! ¡Papá te hará algo aún mejor! ¡Vamos a tener que ser creativos! ¡Movamos el escritorio! Primero necesitaremos un barril de plástico, preferiblemente sin monos. ¡Mejor aún! ¡Viene con herramientas eléctricas! ¡Haz algunos cortes en el barril! ¡No podrías hacer eso con un mono dentro! ¡Une los costados a una tabla de madera! ¡Ahora solo añade flotadores de piscina a los lados! ¡Asegura que todo esté en su sitio! ¡Debe quedar bien firme! ¡Y... es una resbaladilla! ¡Y del tamaño perfecto para nuestra muñeca! ¡Disculpa! ¡Vamos a necesitar esta escalera! ¡Como si no pudieras comprarte una nueva, señor collar con signo de dólares! ¡Ahora engrapa un poco de relleno a los costados de la escalera! ¡Vaya! ¡Es como una escalera al cielo! ¡Añadamos una tabla de este lado! ¡No te golpees el pulgar! ¡Según las caricaturas, eso pasa mucho! ¡Oh, mira! ¡Un paquete! ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Ah! ¡La mejor parte suele ser la caja! ¡Retiro lo dicho! ¡Guau! Después de todo... ¡No hay nada mejor que el plástico de burbujas! ¡Necesitas un toque de color! ¡No hay nada mejor que un arco iris! ¡Añádelo a la pared y será una pintura instantánea! ¿Qué tal si hacemos unos agujeros? ¡Añade un poco de pegamento caliente alrededor del borde! ¡Haz unos conos planos de papel para pegar encima! ¡Porque cuando se trata de burbujas, mientras más grandes, mejor! ¡Recuerda dejarlas como estaban al principio! ¡A continuación necesitaremos pegamento y brillantina! ¡Vaya! ¡Es tan rico que está hecho de brillantina! ¡Esto le dará un brillo muy necesario a nuestra última pared! ¡Oh! ¡Esto debería iluminar un poco el lugar! ¡Oh! ¡Una red LED! ¡Vamos a necesitar algo que añadir encima! Para darle un toque más suave, agreguemos unas almohadas. ¡Despídete de eso, amigo! ¡Sólo necesitamos el relleno! ¡Esto podría ser un trabajo para dos o tres almohadas! ¡Mucho mejor! ¡A eso llamo dormir bajo las estrellas! ¡Oh! ¡Un resorte! ¡Nunca había visto una lluvia de ese tipo! ¡Añade un poco de pegamento caliente a lo largo de la parte superior! ¡Sólo la parte superior! ¡Y aprovecha los espacios vacíos del techo! ¡Nunca volverás a perder un resorte! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Podríamos haberlo cambiado por otra cosa! ¡Mmm! ¡Quizás todo esto pueda arreglar estas viejas almohadas! ¡No te preocupes, osito! ¡No te hemos olvidado! ¡Tenemos un torso completamente nuevo para ti! ¡Guau! ¡Mira qué bonitas almohadas! ¡Un bloque de Lego! ¡Están listos para rodar! ¡Y un cuadrado gigante para apoyar encima! ¡Puedes agregarle un marco! ¡Une las cuatro patas! ¡Es una mesa móvil! ¡Es decir, un reposapías! ¡Oh, mira! ¡Alguien debió haber perdido su billetera! ¡Vamos a llevárnosla para... ¡Cuidarla! ¡Qué papel verde tan bonito! ¡Será genial para las manualidades! ¡Así es mucho más bonito! ¡Oh! ¡Esto está laminado! ¡Y estas tarjetas tienen unos chips muy elegantes! ¡Podríamos haberlas usado para comprar comida! ¡Tengo hambre! ¡Qué corazones tan dulces! ¡Únelos con hilos! ¡Y cuélgalos como una cortina de cuentas! ¡Si deseas, también puedes atarlos a un costado! ¡Ahora necesitaremos unas pantuflas! ¡Bonitos calcetines! ¡Cuélgalas en la pared para crear compartimentos improvisados! ¡Guarda lo que quieras dentro! ¡Probablemente deberías limpiarlos primero! ¿Te vas de viaje? ¡De todas maneras, no creo que eche de menos esta maleta! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh, un calcetín! ¡Te dije que limpiaras esas pantuflas! ¡Ahora vamos a rellenar el interior con papel aluminio! ¡Mira! ¡Es como un refrigerador casero! ¡No necesita enchufe! ¡Los dulces y los refrescos se venden por separado! ¡Creo que nos ganamos un bocadillo! ¡Mmm! ¿Qué más necesitamos? ¡Ajá! ¡Una caja! ¡Haz un agujero en la parte frontal! ¡Y démosle una mano de pintura! ¡Ahora es el momento de acostarla! ¡Para hacerle algunos agujeros en la parte trasera! ¡Lo suficientemente grandes como para que quepan estas luces! ¡No los hagas demasiado grandes! ¡Vaya, qué brillante! ¡Retrocede un poco! ¡Oh, tienes al mundo entero en tus manos! ¡Mmm! ¡Le vendría bien un poco de brillo! ¡Ya necesita la tierra cuando tienes una bola de espejos! ¡Ja, ja, ja! La plata y el oro siempre van juntos. ¡No lo cuestiones! ¡Una vez más, abre estas cortinas! ¡Pensé que era una caja de muñecas! ¡Ahora necesitaremos una silla de oficina y algo de cartón! ¡Parece que estamos haciendo un cohete espacial! ¡Un bonito aspecto estrellado parece apropiado! ¡Dejémoslo en el rincón, ¿de acuerdo? ¡Y trae a ya sabes quién para la gran revelación! ¡Muy bien! ¡Ya puedes abrir los ojos! ¡Es todo un espacio de juegos dentro de la habitación! ¡Hay una pequeña habitación perfecta para pasar un buen rato! ¡Y hay tantas cosas que hacer! ¡Hay espacio para todos tus juguetes! ¡Mira! ¡El refrigerador está lleno! ¡Mejor aún! ¡Está lleno de dulces gratis! ¡O algo así! Bueno, ella no los pagará. ¡Y la estrella de la noche! ¡Una caja gigante! ¡Donde podrá ser tu propia muñeca! ¡Tiene el tamaño perfecto! ¡Es hora de una sesión de fotos! ¡Hasta hay una resbaladilla para todos tus peluches! ¡Es hora de probar ese cohete! ¡Oh! ¡Nuestro malvado padrastro ha regresado! ¡Parece que estamos ante un topo malvado! ¡Oh! ¡Qué tal un poco de control de plagas! ¡Vaya! Creo que rompiste un récord. ¡Te dije que tuvieras cuidado con esos resortes! ¿Dónde está la pistola de pegamento? ¡Ten cuidado! ¡Mejor no camines de rodillas! ¿Deberíamos comprar un mini refrigerador de verdad? ¡Qué cosas tan papásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Qué familia tan adorable! ¡Pero las cosas cambian! ¡Es hora de conocer a tu nuevo padrastro! ¡Parece que la cena está lista! ¡Es hora de dejar... ...lo que sea que estés haciendo! ¡Vaya! ¡Qué pies tan grandes tiene! ¡Oh! ¡No llores! ¡Mira quién está aquí! ¡Tal vez podamos arreglar algunos de sus juguetes! ¡Eso la animará! Toma un palet de madera. Añade paneles de cartón a su alrededor. Por supuesto, a estas paredes le vendrían bien unas ventanas. ¿Sabes? Unas cortinas también ayudarán. ¡Vaya! Y agrega una cortina de oro pel. Después de todo, es brillante. ¡Oh! Continuamos. Toma papel higiénico. Estoy seguro de que no lo necesitas. No es mucho, pero lo único que necesitamos es el rollo. Ahora necesitaremos un poco de brillo. Y mucho aire caliente. ¡Ya verás! Estas paredes van a brillar. ¡Oigan! ¡Algo huele bien! ¡Oh! Bueno, supongo que el padrastro no es tan malo. Después de todo, tiene buen gusto para los moldes de galletas. Y podemos usarlos para decorar. No te preocupes, estaban deliciosas. Apoya el molde y pinta la forma. Ahora podemos añadir todo tipo de formas. ¡Oh! ¡Oh! Parece que va a llover. Vamos a necesitar un techo de inmediato. Oye, ¿cuánto de papel aluminio tienes? ¡Usemoslo! Un techo en camino. Y la mejor parte. Es muy fácil hacerle agujeros. Viene muy bien cuando quieres luces. Es como nuestro pequeño planetario. Parece que todo el mundo oyó hablar de este lugar. Yo que tú tendría cuidado con esa red. Algo me dice que esa es una mariposa astuta. Y hablando de manualidades y mariposas. Hagamos nuestras propias manualidades y colguémoslas. Estas artesanías no se van volando. Estas artesanías no se van volando. ¿Y ahora qué? ¡Oh! La ropa ya está limpia. ¡Sí! ¿Por qué no la juntamos en una bolsa? Será un cojín estupendo para nuestro fuerte. ¡Oh! Es un unicornio. Y a juzgar por su aspecto... ...no va a ser el único. ¡Cuidado con eso! Vamos a juntar todas esas bolitas en una bolsa. Solo que hace que un juguete sea apretujable. Ahora ponlas en un plato y cúbrelas. Pronto tendrás todo un arcoiris de diversión apretujable. Bueno, ¿qué esperas? No se va a desatascar solo. Bueno, tal vez sí. Pero los desatascadores son muy divertidos. De hecho, transformémoslo en una nueva adición a nuestro fuerte. Tal vez quieras limpiarlo primero. ¿Sabes qué? Utilicemos cuatro desatascadores y hagamos una mesa. Usa cinta adhesiva para la parte superior. Pero añadamos también algunos recortes. ¿Por qué no incluimos algunas luces? Ahora necesitamos otra capa de cinta adhesiva. Busquemos el lugar perfecto para ella. Ahora pasemos a nuestra próxima manualidad. Oigan, ¿quién es ese Pokémon? Bueno, sea quien sea, será un gran esténcil. Vamos a probarlo. Dibuja la forma. Y luego recorta la tela. Oigan, ¿no hace más frío de pronto? Empieza a resultarme familiar. ¡Es Pikachu! Y aún más importante, también es nuestro nuevo estante. ¡Ah, se ve bien! ¿Qué más podemos añadir? ¡Césped falso! Lo usaremos para decorar el fuerte. Es el camuflaje perfecto aquí afuera. Añadir algunas hojas también ayudará. Ahora vamos a usar estas viejas pantuflas. Clávalas en la pared y ahora tienes bolsillos para guardar cosas. Al fin y al cabo, todo es mejor con bolsillos. Prácticamente hay uno para cada juguete. Vaya que le gusta dormir, ¿eh? Debe haber cenado mucho. En fin. Necesitamos un flotador de piscina. Y una pelota. Córtalo por la mitad y pégalo a un extremo. Ahora agrega algunas plumas a su alrededor. Parece una palmera de lujo. Oye, cuidado con esa botella. Bueno, tal vez podamos usarla. Córtala. E infla un globo dentro de ella. Añade unas alas y una cara. Y obtendrás un bonito abejorro. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Topos? ¿Gusanos? Oh, espera. Es un pequeño y amistoso tubo pop. ¡Oh, es uno grande! ¡Forma un círculo con él! Ahora vamos a necesitar algunos ganchos. Estíralos. Nos ayudará a colgar el círculo. Es una canasta de baloncesto. Solo necesitas un balón. ¿Letras de Fomi? Oh, toma un flotador de piscina y haz un arco. Hagamos varios iguales para la entrada. ¡Llegó el momento de la gran revelación! ¡Vamos, entra! ¡Oh, tienes el tamaño justo! Es un pequeño hogar para ti sola. ¡Oh, esto podría ser una pista de carreras para autos de juguete! ¡Oh, también puedes hacer eso, supongo! Puedes mirar afuera o puedes quedarte adentro y relajarte. ¡Hay mucho por ver! ¡Y hay muchas cosas por hacer! ¡Hora de mirarte en el espejo! ¿Qué tal un poco de baloncesto? ¡Oh, parece que él también quiere jugar! ¡Lo siento, amigo! ¡Es como en los parques de diversiones! ¡Tienes que ser al menos así de pequeño para poder pasar! ¡Pero no te preocupes! ¡Puedes unirte a la diversión! ¿Quién quiere un poco de pintura facial? ¡Oh, tal vez deberíamos sacarte de ahí! ¡Ahora dense las manos y hagan las paces! ¡Qué bonita foto familiar! ¡Pero no creo que a la madrastra le guste! ¿Qué? ¡Y parece que tampoco le gusta tu tienda! ¡Guau! ¡El amor realmente es ciego! ¿No es cierto? ¡Oh, no llores, pequeña! ¡Mamá está aquí para salvar el día! ¡Y ella sabe exactamente qué hacer! ¡Comencemos por eliminar estas telarañas! ¡Con la ayuda de nuestro útil mezclador de pintura! ¡Casi parece algodón de azúcar! Pero seguro que no sabe igual ¡Cálmate! ¡Las arañas son básicamente proteína! Mientras tanto, tenemos una nueva tienda de tela ¡Qué linda oruguita! Vamos a hacerle un lugar en la tienda Haz una ventana con todo y borde Y agrega algunas flores alrededor No olvides ver cómo está nuestra pequeña amiga ¡Vaya! Tenemos el lugar perfecto para una mariposa ¡Oh! Hay algo malvado en el aire ¿Ramen de hongos venenosos? ¿Qué? ¿Te quedaste sin manzanas envenenadas? No te preocupes ¡Mamá al rescate! Tal vez podamos darles un mejor uso a estos hongos Simplemente añádelos encima de algunas luces navideñas Y pronto tendrás tu propio anillo luminoso ¡Oye! ¡Mira! ¡Dinero! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ah! Es solo ella ¿Podemos quedarnos con el dinero? De hecho, vamos a llevarnos su bolso ¡Wow! ¡Mira todo ese papel verde! Justo lo que necesitamos para nuestras próximas manualidades Podemos perforar algunos corazones ¡Oh! ¡Veamos si funciona en plástico! ¡Vaya que sí! ¡Mira todos esos corazones! Pasa una aguja e hilo a través de ellos Y cuélgalos con mucho amor Podrían ser una cortina nueva ¡Oh! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Oh! Hiciste que el suelo fuera extra resbaladizo Parece que va a dar un paseo ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Una gran cubeta! ¡Cool! Cúbrela con musgo y corteza Ahora es la mesa natural perfecta ¡Mira! Incluso sostiene tus lápices ¡Tonta madrastra! ¡Esos no son rizadores! ¡Yay! ¡Son tubos pop! ¡Llénalos de luces! ¡Ciérralos y dales forma! ¡Como un gran y enorme corazón! ¡Haz varios iguales y cuélgalos en las paredes! ¿Estamos retocando fotos viejas? Bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? ¡Nos encantaría ayudar! Solo añade un montón de colores nuevos Ahora colócalo adentro de un envoltorio de plástico Parece que el gatito quiere ayudar Toma un bocadillo y haz un pequeño baile ¡Arte abstracto! ¡Eso sí que es una mejora! Apóyalo para que todos lo vean ¿Qué más? ¡Oh! ¡Una manta! Apóyala y añade... ¡Esa dona! ¡Ahora envuélvela! ¡Es un asiento acogedor para pasar el rato! ¡Oh! ¡Es una linda lagartija! ¡Tenemos justo el lugar para ti! ¿Puedes quitártela? ¡Espera! ¡Esa no es una lagartija! ¡Oh! ¡Relleno! Vamos a usarlo para cubrir una caja ¡Es una nube! ¡Le vendrían bien algunas gotas de lluvia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien está recibiendo flores! ¡Eso puede ser útil! ¡Oh! ¡No las flores! ¡Me refiero al florero! Ahora consigamos una gran lámina de cartulina Y recorta unas lindas mariposas pequeñas No las cortes completamente Ahora envuelve la cartulina alrededor del florero Ponlo de pie y añade algunas luces en su interior Es como mezclar mariposas con luciérnagas ¡Mira! ¡Hay una piñata adentro! ¡Oh! ¡Dulces! Estoy seguro de que no le importará que nos llevemos unos cuantos Pero vámonos de aquí, solo para estar seguros ¡Abre esa aspiradora y agarra esos dulces! Toma un tazón de plástico y algunos rayos de sol Además de una linda carita en la parte superior ¡Oh! ¡Qué actitud tan soleada! Probablemente deberías conseguir un bote de basura Los juguetes no están seguros cuando ella está cerca Me sorprende que se ocupe de la limpieza ¡Rápido! ¡Ve si puedes tomar algo! ¿Un tapete de foamy? ¡Oh! Es todo un rompecabezas Pero cubramos cada cuadro con un círculo Cada fila obtiene su propio color ¿Alguien está de ánimos para un pequeño juego de Twister? ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que se acerca la tormenta! Lo siento, estamos un poco ocupados Una vez más, Nutella salva el día Esto debería espantar a la madrastra Y mientras ella está ocupada desmayándose Vamos a tomar prestadas esas botellas de limpieza Les vendría bien un poco de color ¡Oh! ¡Y ojos saltones! ¡Buena elección! Podemos usarlas para sostener nuestras plantas ¿Por qué no creamos un pequeño jardín? ¡Oh no! ¡Una avalancha de pelotas para niños! ¡Su única debilidad! ¡Tenemos que ver eso! ¡Oh no! ¡Oye! ¿Por qué no tomamos estas pelotas? Y las colocamos en una mini piscina Creo que es hora de la gran revelación ¡Vamos! ¡Explora tu nueva tienda! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me gusta ¡Te dije que los ojos saltones eran una buena elección! ¿Te gustaría jugar una partida rápida? ¡Oh! ¡No olvides mirar adentro! ¡Mira! ¡Tienes tu propia pequeña nube! ¡Y tus propias mariposas! ¡Vaya! ¡Hasta la ventana es elegante! ¡Wow! Ya que estás aquí ¿Por qué no te tomas un pequeño bocadillo? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Se nota que esto fue hecho con amor! Y lo mejor de todo ¡Pudiste reír al último! ¡Feliz Navidad! Atesora estos recuerdos Porque nunca se sabe cuándo cambiarán las cosas Supongo que la tienda de marcos tiene una oferta de dos por uno ¡Hey! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Es Santa Claus! Supongo que la lista de niños buenos tiene sus ventajas No se permite ningún Santa Claus ¡Tonto! ¡Es solo un disfraz! Por desgracia, él tampoco está en la lista de invitaros ¡Oh oh! ¡Ha encontrado la bolsa de juguetes de Santa Claus! Creo que el carbón es demasiado bueno para este tipo Pero papá, no se rendirá tan fácil ¡Oh oh! Creo que se dio cuenta Por eso debes doblar las rodillas No sirve de nada llorar por bananas derramadas Bueno, la basura puede haber entrado Pero no se limpia sola ¡Oh oh! ¡Ha encontrado el rastro! ¡Ajá! ¡Era un señuelo! ¡Ahí está! Probablemente no debería haber dicho eso ¡Rápido! ¡Muévete a la izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Y agáchate! ¡Espera! ¡La chaqueta! ¡Oh no! ¡Cuidado! Pase lo que pase, ¿puedo jugar contra el ganador? ¡No! ¡Todo menos el florero! Esperemos que tenga vidas extra ¡Las va a necesitar! Bueno, habrá que decírselo tarde o temprano Ah, ¿acaso tu esposa tiene una hermana? ¡Oh! ¡Puedo ver el parecido familiar! ¡Y espera a ver al perro! ¡Y espera a ver al gato! ¡Oh! ¡Todo fue un sueño! ¿O no lo fue? ¡Oh! ¡Hora de decorar el árbol! ¡Y mira quién está aquí! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Son frágiles! ¡Y no olvides las guirnaldas! ¡Oh oh! ¡Quiere transformarte en leña para la chimenea! ¿Sabes? Estaba buscando esa estrella Parece que el padrastro está buscando algo ¡Y no me refiero a los regalos! Sabía que deberíamos haber traído más mantas Creo que te hizo retroceder a la semana pasada No pasa nada Infla un globo Y cúbrelo con crema y chispas Usémoslo como ofrenda de paz ¡Uuuh! ¡Alguien es goloso! Puedes tomar la primera porción ¿Y tú qué pensabas que el sufle era aireado? ¡Rápido! ¡La caja de juguetes! ¡Justo lo que necesitamos para nuestro próximo escondite! ¡De acuerdo! ¡Puedo ver algunos inconvenientes! ¡Oh! ¡Resulta que ahora sí quiere ordenar! ¡Bueno! ¡Eso sí es más esperable de él! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Oh! ¡Es demasiado tarde! ¡No! ¡Tiene una paloma! ¡Bueno! ¡Gracias por la ropa! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! Me pregunto qué estará tramando ahora Bueno, parece que involucra un disfraz de oso ¡Y una piña por lo visto! ¿Zapato ceñuelo? ¡Cuidado! ¡Estás repitiendo tus viejos trucos! ¡Eso sí que es espantoso! ¡Qué momento tan vergonzoso! ¡Oh, oh! ¡Olvidaste las llaves! ¿Sabes? Hay una llave debajo del tapete De cualquier manera, este tipo tiene que irse ¡Oh! ¿Ya casi terminas? ¡Uh! Este libro conoce a su público Y mientras está ocupado Es el momento para nuestra próxima broma ¡Papel higiénico falso! Ahora veámoslo en acción Parece normal ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Es resistente! ¡Y qué gancho de derecha! Probablemente deberías ponerte hielo ¡Oh, oh! ¡Te vio! Con su ojo bueno ¡Rápido! ¡Toma esa banana! ¡Es nuestra arma secreta! ¡Y sabe muy bien! ¡Y hay más de donde salió esa! Bueno, eso no salió como esperábamos ¡Y mira! ¡Su camiseta está toda rota! Bueno, siempre puede ordenar una nueva ¿Un disfraz de duende? ¡Esto te resultará útil! ¡Uh! ¡Es el escondite perfecto! ¡Espera! ¿Este es su nuevo trabajo? De cualquier manera Está de vuelta adentro Parece que son de la misma talla Pero creo que él se quedará con los pantalones ¡Este duende va a regresar a su estante! ¡Y volvemos a estar como al principio! ¡Hm! Quizás esta foto pueda ayudar Es justo lo que necesita nuestro próximo disfraz ¿No es esa una cara en la que puedes confiar? Bueno, lo importante es que cayó ¡Se te cayó el cabello! ¡Oh, oh! Creo que ya nos descubrió ¡Y tiene un mazo! Creo que esa es nuestra señal para irnos Pegamento escolar ¡Es tan loco que podría funcionar! Vierte un poco en el suelo Y añade una carnada La trampa está preparada Y ahora, observemos ¡La Navidad se adelantó! ¡Oh, oh! Y mientras tú estás ocupado con eso Por fin podremos entregar nuestro regalo Por desgracia, alguien ha descubierto cómo funcionan los zapatos Pero es Navidad Además, mamá no va a limpiar este desorden ¡Oh, qué foto familiar tan feliz! Aunque, necesita una pequeña actualización ¡Le falta tu nuevo padrastro! ¡Oh, no llores! ¡Sigue siendo la niñita de papá! Parece que es hora de poner manos a la obra Saquemos la cinta métrica Y comencemos a serruchar ¡Oh, gracias! Sí, construir cosas da mucha sed Une las piezas y ponlas de pie Añadamos una pequeña torre en la parte superior Y cubre los costados con cartón Solo se necesita martillar un poco ¡Oh, oh! ¡Olvidamos dejar una salida! Bueno, solo tendremos que hacer una Pronto tendremos nuestro nuevo padrastro Fuente levadizo para el castillo A continuación, vamos a necesitar un poco de cuerda ¡Gracias! Ahora fíjala la puerta Engánchala al castillo y podrás volver a subirla Ahora vamos a necesitar una esponja Estoy seguro de que no le importará Moja un poco de pintura y podrás hacer un diseño de ladrillos ¡Oh! ¡Alguien tiene hambre! No te preocupes, papá es mitad cabra Y tenemos un esténcil de nubes Solo tienes que añadir un poco de pintura en aerosol y ¡voilá! Bien todos los grandes castillos tienen princesas Deshazte de la cara y cualquiera podrá ser una princesa Por otro lado, toma algunos pinceles Pégalos con cinta adhesiva para ahorrar tiempo Utiliza un montón de colores y dibuja algunos arcoiris en la pared Oye, ¿por qué no metes la cara aquí? No te preocupes, nunca te habías visto mejor Te lo dije, cualquiera puede ser una princesa ¡Oh! ¡Un neumático de repuesto! Esto también nos vendría bien Oigan, ¿cómo se detiene esa cosa? ¡Qué suerte! Viene con pintura en aerosol Añadamos una buena base Ahora, un buen tono de rosa Para hacer nuestra propia dona gigante Ahora vamos a añadir algunos adornos Al medio le vendría bien algo encima Para que podamos añadir más caramelos ¡Nunca se tienen demasiados caramelos! ¿Por qué no los esparcimos? Creo que nos hemos ganado un pequeño descanso para comer bocadillos Espera, la inspiración llega ¡Usemos estas luces navideñas! Guárdalas en un recipiente Y con esta tapa especial Tenemos nuestro propio espectáculo de luces Mira todo este papel de colores Quizás podamos usarlo Dóblalo y añádelo alrededor de un recipiente grande Ahora vamos a necesitar una almohada O, más concretamente, el relleno Añádelo dentro de la forma de papel Y agrega algunas decoraciones en los costados Y chispas encima ¡Tenemos un cupcake! ¡Con una cereza encima! Siéntate y disfruta de unas golosinas Ahora necesitamos algunos trozos de tela Oye, ¿alguien más siente una corriente de aire por aquí? Mete un poco de relleno por dentro Como si fuera una bola de masa Haz varios iguales a este Hasta que consigamos un arco iris ¡Pruébala! Esta alfombra es tan suave Que prácticamente puedes dormir en ella ¿No se te da bien el hula hula? Podemos darle un mejor pulso Gracias, supongo ¡Ups! ¿Qué es eso? Son varias tiras de papel Vamos a atarlas alrededor del arco Ahora cuélgalo Y tendrás unas cortinas arco iris Ten cuidado de no enredarte Ahora vamos a necesitar un rollo de papel higiénico Cálmate Puedes quedarte con el papel Todo lo que necesitamos es el rollo Vamos a sumergirlo en un poco de pintura Y añadiremos algunas patas a los costados Si le añades una cabeza ¡Es un unicornio! Por supuesto, aún necesita una cola Hagamos un rebaño entero Volando por el cielo Creo que es la hora de comer ¿Pizza? Oh, oh Solo queda una rebanada Nada que un pequeño concurso de baile No pueda resolver Es decir ¿Qué no puede resolver? Prepárense para el boogie ¡Vamos! ¡Mueve el esqueleto! Oh, está empatado Bueno, eso resuelve el problema de la pizza No nos interesa la foto Pero es un marco muy bonito Añade cintas arcoiris Y cuélgalo Y añade también pines de colores Puedes usarlo para colgar Todos tus accesorios sueltos Empiezo a pensar que no es una persona muy agradable Pobre Pony Te ayudaremos Un poco de pegamento te arreglará Y quizá tú también puedas ayudarnos Necesitaremos esto Llena el frasco con brillantil Ahora vierte un poco de líquido Añade el Pony con la tapa bien cerrada ¡Es un globo de nieve de Pony! ¡Sacúdenlo! Mira, hasta viene en modo unicornio ¡Oh, qué obra tan bonita! ¡Oh, todos se creen críticos! O tal vez haya alguna manera de que podamos dejarla como estaba O tal vez hacer algo totalmente nuevo Unos toques finales ¡Y ya es un dintral! ¡Wow! ¡Wow! Realmente deja entrar la luz Ahora vamos por unas cuantas provisiones más Como todos estos flotadores de piscina Doblemos la parte superior en forma de círculo Oye, ¿nos prestas un poco de hilo? Podemos usarlo para atar el flotador Ahora vamos a añadir unos ojos Y algunos adornos más ¡Es tu flamante caballo para pasar el rato! Toda la diversión de un caballo real Pero sin nada que limpiar Ahora vamos a inflar una piscina arcoíris Tenemos algo perfecto para llenarla ¡Un montón de pelotas arcoíris! Sería una pena no probarla antes Ya casi es hora de la gran sorpresa Solo falta encenderlo ¡Mira! ¡Es tu flamante y bonito castillo rosa! ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos dragones! ¡Tu caballero de brillantina armadura salvará el día! ¡Rápido! ¡Enciende el aire acondicionado! ¡Espera! ¡Mejor revienta esos globos! ¡Es la fuente de su poder! ¡Y papá salva el día! Ahora vamos a echar un vistazo dentro Recuerda, todo es para ti Tómate un momento para asimilarlo todo ¡Mete tu cara ahí! ¿Lo ves? ¡Tú sí que eres una princesa! ¡Hasta tienes ponis en bolas de cristal! ¡Y mira qué gran bufé de dulces! Por no hablar de ese cupcake gigante ¡Es el mejor asiento de la casa! ¡Guau! ¡Es como estar en el cielo! ¡Mira! ¡Caballos voladores! Y puedes quitarles la cola Y una alfombra de burbujas arcoíris Hasta tiene varias pulseras y clips para el cabello ¡Sólo para ti! Esta ventana te ilumina con un arcoíris Y no olvides nuestra torre con vistas ¡Guau! Hasta puedes ver las estrellas aquí arriba Ahora, princesa Tu corcel te espera Es hora de montar a caballo ¿Y quién puede decir no A un chapuzón en la piscina de pelotas? Esta princesa es la reina de su castillo ¡Oh! ¡Qué foto familiar tan feliz! Adivina quién acaba de llegar volando en su escoba Por supuesto, hay muchas madrastras agradables Pero no creo que ella entre en esa categoría No te preocupes, mamá está aquí Y tiene algunos trucos bajo la manga Si no le daban miedo a las arañas ¡Ahora sí! ¡Guau! Vamos a tomar prestado este palé Y ya que estamos, busquemos algunos más ¡Piu! ¡Hm! Este parece un trabajo para el viejo taladro eléctrico No pasa nada Vete a tu rincón Quizás un bocadillo te calme Pensándolo bien, podríamos usarlo Para preparar pintura del color correcto Supongo que el blanco realmente combina con todo ¡Sí! Es hora de ponerse a pintar Y... ¡Voilá! Supongo que no todas las brujas prefieren los gatos ¡Oh! ¡Pobre juguete! No te preocupes, le daremos una segunda oportunidad Solo agarra el relleno viejo de adentro Y únelo a las paredes para obtener una bonita y suave pared de nubes ¡Guau! La madrastra no es la única con una mascota ¡Esto es por ustedes, juguetes! Supongo que no volverá a usar esa piscina pronto Bueno, no querer es no necesitar Ahora es nuestra No puedes tener una piscina adentro Así que conviértela en una piscina de pelotas ¡Uy! ¡Qué flores tan bonitas! Y tan hermosa fragancia Y lo que es más importante ¡Qué papel tisu tan estupendo! Vamos a tener que hacer algunos recortes ¿Qué? ¡Yay! Ahora tenemos cortinas nuevas Haz unas cuantas para colgarlas encima ¡Guau! Veamos qué más podemos tomar prestado ¡Un flotador de piscina! Siempre es genial para manualidades Como a la hora de crear tu propio arco iris Pero a estas paredes les vendría bien algo más ¡Uy! ¡Como este viejo asiento de retrete! Bueno, al menos no se cayó dentro Esperemos que lo haya limpiado antes Pero ahora envuélvelo con tul suave Unos clips lo mantendrán en su lugar Y no olvides decorarlo Cuelga tu nueva bandeja desplegable ¡Guau! Perfecta para una tetera y dulces ¡Mmm! Y mientras está distraída Vamos a tomar algunas toallas ¡Oh! Puede quedarse con esta Al fin y al cabo Es la favorita de su perro ¿Eh? ¡Oh! Ahora apoyemos las demás Y empieza a cortarlas en varias tiras Ahora haz una trenza con ellas Hasta obtener una larga trenza Ahora enróllalas formando un círculo Colócalo en el suelo del fuerte Y será el asiento más suave de la ciudad ¿Eh? ¡Uh! Hora de un bocadillo ¡Qué buena idea! Con eso bastará Un poco más tampoco nos vendría mal Ahora toma un hilo largo Y cuelga estos ositos de goma ¿Qué? Serán tus nuevas cortinas de cuentas O cortinas de osos Vaya, globos Ah, ahórrate el aliento Tenemos la herramienta perfecta aquí Y algo me dice que ella está llena de aire caliente ¡Qué globo tan grande! Vamos a añadirle pegamento Ahora cúbrelo con papel higiénico Cuando se seque, revienta el globo Ahora vamos a decorarlo para dejarlo bien bonito Unos toques finales y... Y es una piñata de Pikachu ¿Y qué es una piñata sin caramelos? ¿Qué es ese olor? ¡Oh! Huevos fritos ¿Sabes? Se supone que tienes que romperlos Deja que te enseñemos Tranquila, es bueno para el cabello Mientras tanto, podemos usar esta sartén Pinta un gran círculo negro en el centro Decórala con algunos caramelos alrededor del borde ¿Qué? ¡Wow! Ahora es nuestra pizarra de bienvenida ¿Qué? Hora de un rápido chequeo en el espejo ¡Ew! ¡Guácala! Tienes algo... Parece plastilina Haz una bola con ella Unas cuantas más y obtendrás una flor Pronto tu espejo tendrá su propio jardín ¡Oh, oh! ¿Qué estará tramando ahora? ¡Wow! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Rompió esa muñeca por la mitad! ¡Oh! ¡La maldad no tiene fin! Ahora es la mitad de lo que solía hacer ¿Por qué no la pintamos? De una pieza por vez Y le dará una mano o una pierna Para sujetar lo que necesites ¡Oye! ¡Cuidado con ese trapeador! ¿Sabes? En realidad podríamos usar varios iguales ¡Wow! Solo únelos con cinta adhesiva Y cúbrelo con tul ¡Es un toldo! Y hasta tiene luces Supongo que nos hemos ganado un descanso La inspiración no se detiene Apoyemos esta pizarra aquí Pasa un tubo a través de algunos de los pines Y separa el resto con bloques Ponle una tapa transparente Y sirve algunos dulces No te preocupes Al final saldrán del otro lado Ahora un poco de refresco A través del tubo Asegúrate de tener el vaso preparado Nunca debes desperdiciar refresco Ha llegado la hora de la gran presentación ¡Mira! ¡Es tu nuevo fuerte! Lo primero es lo primero ¿Quién quiere caramelos? Y querrás algo para acompañarlos ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Puedes dibujar lo que quieras! ¡Wow! ¡Puedes dibujar lo que quieras! ¡Wow! ¡Wow! ¡O drivers! ¡Oh! ¡Probemos estos accesorios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Probemos estos accesorios! Y no olvides mirar arriba O te perderás la piscina de pelotas Y no nos olvidamos de nuestra piñata ¿Qué tal si la golpeas un poco más fuerte? Ya casi ¡Y tenemos caramelos! ¡Vaya, te sacaste la lotería! ¡Qué lugar tan acogedor! Aunque no le vendría mal un bote de basura En cualquier caso, lo que hace que valga la pena son todos esos dulces ¡Caray, es un baño muy concurrido! ¡Oh, oh! Y esta es la razón por la que no comemos en el baño ¡No el agua! ¡Oh, se derritió! ¡Qué mundo! Buena idea Haremos sopa de algodón de azúcar O mejor aún, conviértelo en jarabe Añade un palito y se endurecerá convirtiéndose en un chupetín ¿Listo? ¿Por qué no lo pruebas? ¡Oh, tu osito no parece estar muy bien! No te preocupes Doctora Mamá está en el caso Sabía que hacer prácticas en ese hospital de muñecas valdría la pena ¡Guácala! ¿Qué le das de comer a este oso? ¡Oh, guantes fuera! Creo que necesitamos empezar desde cero Toma un globo Llénalo con perlas de agua Un poco de agua Y a sellarlo Ponle la cabeza a Teddy para tener un juguete completamente nuevo ¡Oh, alguien está dormida como un tronco! ¡Claro, sé que quieres reventar esos granos! ¡Pero podrías despertarla! Toma Prueba este pomni de papel en su lugar Solo aprieta hasta que no quede nada Y salen directamente Junto con otras cosas Arreglemos esas cejas Y una cara limpia es una cara feliz ¡Qué divertido! Creo que ya empezó algo Ahora con cuidado Esa es una taza bastante grande De acuerdo Limpieza en el pasillo uno Reconsideremos esto Toma un vaso de papel Agrega una botella Y haz un agujero en su interior Después de todo Un elefante necesita una trompa Y ella te ayudará a conseguir lo que necesitas Y justo la cantidad correcta Creo que nos hemos ganado un pequeño descanso para comer dulces Asegurémonos de que la costa está despejada No lo sé Parece demasiado fácil ¡Te lo dije! Oh, no puedes decir que no a esa cara ¡Oh, oh! Nos estamos quedando sin reservas Oye, tal vez ese papel pueda animarte Dibuja un gran corazón y escúlpelo Ahora vierte un montón de dulces adentro Simplemente guarda una nota para cubrirlo todo Pero no olvides estar atenta No hay nadie aquí Excepto esos trozos de papel ¡Oh, funcionó! ¡El artista trabajando! Necesita paz y serenidad Pero creo que alguien está a punto de empezar a gritar No te preocupes Mamá sabe exactamente qué hacer Colorea una imagen de Pumny con marcadores esponjosos Ahora, ¿por qué no subimos la temperatura? Ok Pronto, se le pondrá la piel de gallina Y Pumny es la parche perfecto para tus pantalones Ese perro tiene que guardar sus materiales de arte O va a necesitar conseguir unos nuevos ¡Wow! Esos lápices de colores sí que están afilados Bueno, ¿qué tal si tomamos una vieja botella de plástico? Córtala Añade una cremallera alrededor de los bordes Ahora, añade pegamento y un sacapuntas a la tapa Y la herramienta de un artista debería verse... Artística Es un estuche para lápices nuevo y perfecto Y siempre se tiene a mano un lápiz afilado Cuando termines, solo ponlo en su lugar Ok, vamos a estrechar la mano y empezar el juego Oh, necesitaremos trabajar en esa puntería Strike uno Literalmente Ok, es hora de la segunda ronda ¡Lo tienes! Espera ¿A dónde va? Probablemente deberían haber jugado esto afuera Al menos las monedas parecen estar bien No te preocupes Mamá sabe qué hacer Agarra una caja de cartón Dibuja un perro con sistema digestivo y todo Córtalo y añade unas capas encima ¡Listo! Dale una moneda y mira cómo baja por el tubo Las monedas terminan en esta útil botella de plástico ¡Oh, doctor! Puede ayudarnos Le pica la garganta Primero que nada Tomemos tu temperatura ¡Oh, lo asustó! Pero mamá sabe qué hacer Una vez más, la respuesta es cinta nano Haz una forma similar a un protector bucal Ahora vamos a necesitar algunas perlas de agua Gracias, Doc Llena la cinta nano Y pronto tendrás tu propio arcoiris ¡Rápido! Mientras no está mirando ¡Gran éxito! ¡Sonríe! Es hora de la foto familiar ¡Tus dientes! Alguien tiene mucho tiempo sin cepillarse ¡Abre grande! ¡Aquí viene el avión! ¡Ya sé! Nuestro héroe hipopótamo al rescate Agarra algunos malvaviscos Una pistola de pegamento Y dale unas nuevas filas de dientes Ahora enrolla algunos trozos de papel Para una pequeña gingivitis improvisada Es la herramienta de enseñanza perfecta Para mostrar Cómo sacar esa suciedad de sus dientes Ok, creo que ha aprendido su lección Ahora probémoslo en tus propios dientes ¡Mucho mejor! ¡Todo listo! Solo recuerda revisar en la parte de atrás Reconsideremos la situación del papel higiénico Con un nuevo video Colócalo en la parte superior Llánalo con agua Y dale un buen apretón Te dará un buen chorro Cuando lo necesites No olvides limpiar cualquier desorden que quede Nuestro práctico cepillo de baño Ayudará con eso Presiona el botón Y comienza a fregar ¡Brum, brum! Ah, parece que es hora de la merienda Pero primero Alguien tiene que lavarse las manos Y un lego ayudará Convierte el jabón líquido en una nueva barra de jabón Y solo mira lo tembloroso que es Pruébalo No olvides enjuagar, enjabonar y repetir Y ahora podemos disfrutar de esas papitas ¿Tienes un rollo de papel higiénico viejo? Tenemos una manualidad para ti Corta unos flecos alrededor del borde Añade papel Un globo Y tenemos a Pikachu Ahora dale un buen apretón Es la bola antiestrés perfecta ¿Crees que le ayudará a mamá? Alguien tiene energía extra hoy Solo no olvides hidratarte también También vale la pena reutilizar y reciclar Por ejemplo Toma una o dos tapas de botella Agrega cinta Una liga elástica Y un vaso Dale cuerda Y es una seta motorizada Y tiene una necesidad de velocidad Nada supera un cono de helado Bueno, siempre y cuando termine en tu boca Tenías que vestirte de blanco después del día del trabajo, ¿verdad? Cubriremos la mancha con Más manchas Añade todos los colores del arco iris Y luego algunos más Déjalo bien apretado Para el ciclo de enjuague Muy pronto tendrás una nueva playera teñida Y estás vestida para un viaje sobre el arco iris Hoy es el día Alguien recibirá una visita de mamá Y mira, trajo regalos Ábrelo ¡Guau! ¡Es la Dream House de Barbie! Yo no la dejaría por ahí si fuera tú Nunca sabes qué puede estar acechando en la oscuridad ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Transformó nuestra casa de los sueños en una casa de pesadillas! ¡Oh! ¡Eso es tan injusto! No llores Mamá sabe exactamente qué hacer Primero necesitaremos una caja de cartón Toma perrito, puedes quedarte con los zapatos Estoy seguro que no le importará a ya sabes quién De vuelta a la caja Vamos a cortarla por la mitad Y ahora agregaremos un poco de papel pintado ¿Por qué no agregamos una extensión? ¡Oh! ¡Alguien necesita un pañuelo! Mientras estamos en eso, este portacervilletas puede resultar bastante útil Será nuestra nueva cama ¡Uf! ¡Una cama con docel! Ahora Barbie puede sentarse y relajarse ¿Tienes algo en tu ojo? De seguro no le importará si se lo pedimos prestado Ella tiene un montón de ojos nuevos de sobra ¡Uf! ¡Es una pelota de ping pong! Agrega algunos pines Y un popote grande en la parte superior Ahora es el momento de pintar Hmm... ¿Qué más podemos agregar? ¡Una carpeta transparente! Dibuja algo encima Colorealo y recórtalo Añade un poco de calor para reducirlo Y ya tenemos una chimenea pequeña A continuación, vamos a necesitar champú Ten, te lo cambiamos por algo de pegamento Primero, quita la tapa del champú A continuación, bueno... Usa hilo dental en esos dientes Y pone el envase al costado Un asiento suave es el toque final Y esta muñeca tiene su propio retrete ¡Uf! ¡Alguien tiene un nuevo look! Es hora de un descanso para tomar leche ¿Está lloviendo? ¡Oh, oh! ¡Lo siento, Barbie! ¡Sí! Oye, vamos a reutilizar esa vieja caja de leche Corta una esquina y añade un poco de pegamento Decora las paredes Y agrega un borde en la parte inferior Ahora toma un surtidor de jabón líquido Ponle un poco de alambre Y tenemos nuestra propia ducha No olvides las cortinas para asegurar tu privacidad ¡Probémosla! Enciéndela Y lava esa leche de tu cabello ¡Oh, donas! ¡Oh, guarda esa caja! Podemos llenarla con cajas aún más pequeñas Agrega una cubierta y recorta una pequeña abertura Solo añade unos cuantos toques finales Y Barbie tiene su propia máquina expendedora ¡Wow! A continuación, necesitaremos ese pequeño frasco No te preocupes, ni siquiera un ciclón podría despertarla ¿Qué te dije? Toma lo que necesitas y corre Haz algunos cortes en el costado Ahora toma un pequeño tubo de pasta de dientes Y corta la parte superior Agrega un poco de pegamento para mantenerlo en su lugar Y pásalo por el agujero A continuación, necesitaremos una tapa y un popote Es nuestro nuevo dispensador de agua O debería decir, dispensador de jugo ¡Oh, sidra de manzana! Prueba un poco Parece que alguien está despertando ¿Chocolate? Con permiso Pero no podemos olvidarnos de las frutas Vamos a tomar una naranja Pega algunas cuentas en la base Y quítale la pulpa Agrega una almohada, unas mantas y un bebé Y es una nueva carriola ¡Oh, alguien dormirá bien esta noche! A continuación, toma un viejo recipiente para el almuerzo Y vierte un poco de pegamento en la base Toma un cepillo y espárselo ¡Salud! ¡Oh, brillantina! ¡Añádela! Dale una buena sacudida para repartirla bien ¡Pruébala! ¡Es tu nueva piscina! Solo no olvides el agua ¡Y los juguetes de piscina! Nadar puede ser muy divertido Pero creo que Barbie se está cansando No te preocupes Nosotros te ayudaremos Solo agarra unos popotes viejos Eso servirá Y sí, nota mental No bebas tinta Ahora alinea varios popotes Y añade algunas líneas de pegamento en la parte inferior ¡Uff! También le vendría bien algo para los brazos Y es una tumbona completamente nueva Mientras ella está ocupada con eso No le molestará que tomemos prestada un poco de sombra de ojos ¿O sí? Ahora tendremos que sacar el maquillaje Solo necesitamos el estuche Dibuja algunas líneas con un bolígrafo 3D Ahora toma algunos palitos de paleta Y colócalos en la parte inferior Trae unas cuantas salchichas ¡Es una parrillada! ¡Oh! ¡Y el almuerzo está listo! ¡Ah! ¡Un perro salvaje! Parece que vamos a necesitar una cerca Simplemente toma algunos palillos y puntas de lápices ¡Ah! Bueno, eso resolvió nuestro problema Pero ya que estamos con el tema de los perros A este Dream House le vendría bien unas cuantas patas Solo recuerda, las patas vienen con huellas de patas Vamos a tomar algo que nos pueda ayudar ¿Qué tal esta maquinilla usada? O mejor aún, una maquinilla limpia Ahora corta algunos pedazos de un cable de plástico Pega una cinta adhesiva a la maquinilla Y agrégale un botón Ahora enciende tu nueva aspiradora Todo limpio y ordenado para la gran revelación Barbie te enseñará el lugar Vamos a empezar con un chapuzón en la piscina Ahora sequémonos y veamos la comida ¡Oh! Creo que Barbie quiere comer algo ¡Y mira! ¡Hay jugo de manzana para ti! Ahora un poco de calor Nos sentaremos y pasaremos un momento de mamá y yo Y no solo las muñecas ¡Oh! ¿Alguien va a comprar una casa nueva? Por favor, dale un me gusta a este video para ayudar a mamá Una vez más, la alcaldía salva el día ¡Pasen y vean el interior! No es exactamente un mercado, ¿verdad? Al menos tienes todas estas cajas Quizás mamá pueda animarla con todo este cartón extra Dibuja un perro y haz algunos recortes ¿Quién es un nuevo perro alcancía? Una divertida lección sobre el aparato digestivo Y una alcancía todo en uno Verdaderamente el mejor amigo de una chica A continuación apilamos algunas cajas Y pronto tendremos un castillo fuerte Pero va a necesitar algunos muebles Y todos los castillos necesitan banderas Pero el toque final ¡Una princesa! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Pobre caja! Tomemos un poco de cartón. Y cortemos algunos plátanos grandes. Añadamos algunas cajas para conectarlos. Vamos a pintarlos de amarillo, naturalmente. Muy pronto será el mejor asiento de la casa. Asegúrate de que la pintura esté seca. Ahora vamos a dibujar tu pie y a perforarlo. Bueno, patéalo. Añade un pequeño borde. Muy pronto será un zapato completamente nuevo. No te olvides de los cordones. ¡Oh! ¿Alguien tiene hambre? Vamos a necesitar una estufa. Con botones laterales. ¡Oh! Hay un pavo para cenar. Y huevos fritos para desayunar. ¿Qué tal si cortamos un poco de pan? Y cortemos un poco de lechuga en rodajas finas. Bueno, todo se ve muy bien. Pero no estoy tan seguro del sabor. No te preocupes, mamá puede arreglarlo. ¡Buen provecho! ¡Oh! ¿Tienes frío? Esto debería ayudar. ¿Qué más? ¡Oh! ¡Llegó la inspiración! Apila algunas cajas y... ¡Ya tememos chimenea! Toma una esponja. Añade algo de color. Y colocar ladrillos nunca ha sido tan fácil. Pero una chimenea necesita... Bueno, fuego. Toma plástico de colores. Ahora vamos a tostar unos malvaviscos. ¡Wow! Una vela sí que puede ser útil. ¿Qué es ese olor? ¿Calcetines? ¿Por qué no tomamos una caja? Recorta un agujero y añade un cubo. Muy pronto tendremos una lavadora nueva. ¡Oh! No podemos olvidarnos de las burbujas. Ahora vamos a limpiar esos calcetines. ¡Me encanta el centrifugado! ¡Pero dejemos ese trabajo a la máquina! Podrías usar tu propia papelera especial. Recuerda que algunas papeleras tienen diseños raros. Y algunos cubos de basura son unos verdaderos gruñones. O mejor aún, un malvado caimán verde. Y tiene mucha hambre. Vémosle de comer. ¡Oh, oh! ¿Un ratón? ¿Crees que puedes hacer un gato? Mejor aún, una lupa. Encaja bien en este agujero de ratón Y ya tenemos un nuevo proyector Si le añades un coche, es un autocine O mejor aún, demos una vuelta ¡Vum! ¡Vrum! ¡Necesita velocidad! A continuación, vamos a cortar un círculo de cartón Hasta que parezca una flor Ahora dobla los pétalos Pinta todos los demás Y vamos a tener que hacerla más grande Añade agua de mentira dentro Y es tu flamante piscina de mentira Bien, ahora vamos a secarte Elige tu ropa nueva ¿No? Bueno, parece que tenemos que hacerte un guardarropas nuevo ¡Oh! Va a necesitar algo de color A ver si le gustan No Bueno, la tercera es la vencida Ahora vamos con los accesorios Te ves estupenda Pero el viejo espejo es otra historia Podemos arreglarlo Toma un poco de cartón de huevos Recorta algunas florecitas Y sigue añadiendo pétalos Hasta que se conviertan en rosetas Puedes hacer todo un anillo de rosas El espejo tiene un nuevo borde ¡Genial! Tiene su propio puente levadizo Un pasillo algo oscuro Le vendría bien algo de luz Espera, mamá lo arreglará Primero dobla un poco de papel Y úsalo para tapar las luces ¡Wow! Los libros te iluminan la vida Y ahora siempre puedes leer por la noche A continuación, apila algunas mitades de rollo de papel higiénico Y dale una mano de pintura blanca Pronto tendrás una nube diminuta Complétala con un arcoiris que apunta hacia abajo Incluso hay tesoros en su interior Con un poco de imaginación Este lugar se ha convertido en una nueva y colorida casa de ensueño Con todo lo que puedas imaginar Literalmente, mamá hizo todo a mano Por supuesto, esta niña es la verdadera reina del castillo Y no hablo solo del fuerte Pero lo más importante es que es la niña de mamá ¡Cálmense! ¡Pueden compartir a Pony! No es exactamente lo que quise decir Oh, pobre Pony Tal vez podamos hacerle un brazo nuevo ¿Un hot dog? Esa salchicha es justo lo que necesitamos Envuélvela con un hilo Y colócala en el lugar del brazo ¿Sabías que el circo llegó a la ciudad? ¡Y tu muñeca tiene el mejor asiento de todos! ¡Oh! ¡Vamos a rescatarla! ¡Au! ¡Tus manos! ¡Oh! ¡No te preocupes! Solo necesitaremos un tope de puerta Colócalos alrededor del asiento del retrete De esta forma la tapa no chocará contra el asiento Y así no lastimarás tu mano ¡Choca esos cinco! ¡Mmm! ¡Brócoli! ¡Como pequeños árboles que puedes comer! Pero al parecer no le gusta a todo el mundo Bueno, siempre es agradable compartir Pero guárdalo para alguien que sí pueda comerlo Oye, eso no fue muy amable Necesitamos algo para evitar que derrames tu comida Tan solo vierte la sopa directamente en el bol ¡Mira! ¡No se derrama! ¡Toma! ¿Por qué no lo intentas? ¡Podemos disfrutar de nuestro almuerzo en paz! ¡Algo rico para comer! ¡Manzanas! ¡Deberían venir con el número del ratón de dientes! ¡Es hora de cepillar tus dientes! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Sabe a menta! Quizá nuestra boquilla especial de Pumni pueda ayudar Tan solo debes agregar un tubo de pasta de dientes a su cabeza ¡Presiona el tubo y ¡voilá! Y probemos nuestras chispas especiales de pasta de dientes ¡Aquí tienes! Creo que realmente lo necesitas ¡Esas muñecas están recibiendo un baño de lodo! ¡Oh, pobrecita! ¡Te daremos un baño! ¡Y mira lo que tenemos! ¡Un limpiador de pies! Supongo que también funciona para caras ¡O quizá no! ¡Oh, oh! Creo que frotamos demasiado fuerte Al parecer es un gran removedor de maquillaje ¿Qué podemos hacer? ¡Espera! ¡Mira eso! ¡Las botas de baño especiales! ¡Llénalas de burbujas y efervescencia! ¡No podrás escaparte, amigo! Pon tus pies dentro ¡Sobra el espacio! Remoja bien tus pies y luego sécalos ¡Mira! ¡Ahora están relucientes! ¡Pero esas botas en cambio! ¡Oh! ¡A alguien le gustan las paletas! ¡Y no me refiero a ella! ¡Son mejores que la cera depilatoria! ¡Sí! ¡Yo la echaría a la basura si fuera tú! ¡No! ¡La próxima vez puedes guardarla aquí! ¡Cubre el estuche con arcilla desecado al aire! ¡Ponle una boca y ojos! ¡Mira! ¡Es Jax! ¡Y cuando quieras algo dulce! ¡Jax lo mantendrá a salvo por ti! ¡Ya no tendrás que preocuparte porque no te lo roben! ¡Oh, oh! ¡Llegó la época de los resfríos! ¡Pero cuidado! ¡Eso no es un pañuelo! ¡Es hora de tomar tu remedio! ¡Oye! ¡Podrías haber dicho que no querías! ¿Qué tal un pequeño truco de magia? ¡Oculta el jarabe dentro de una lata de refresco! ¡Y luego agrégale un pocote! ¡Toma! ¡Es importante mantenerse hidratado! ¡Oh! ¡Creo que ya se siente mejor! ¡Escuchemos un poco de música! ¡Oh, oh! ¡A alguien le gusta cometer travesuras! Me gustaría saber de dónde sacó esas tijeras Creo que este niño necesita distraerse un poco Y me parece que tenemos justo lo que necesita Usa un poco de plastilina para el cabello ¡Desearía que mi cabello creciera así de rápido! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! De acuerdo, creo que le vendría bien un corte ¿Por qué no empezamos con el flequillo? Bueno, eso parece ser suficiente Cuando se te acabe, tan solo agrega más plastilina ¡Hora de un bocadillo! ¡Qué manzanas tan frescas! ¡Aleja esas manos! ¡Tienes que lavarlas! ¡Esta muñeca te ayudará! ¡Haz una impresión sobre la arena! Y luego agrega el jabón líquido Y así de fácil, tienes jabón en forma de muñeca Oye, ¿por qué no lo pruebas? Recuerda que es importante lavarte las manos ¡Oh, ahora ella necesitará un baño! ¡Dulces sueños! ¡Una pesadilla está en camino! ¡Ay, no! ¿Qué le ocurrió a tu pierna? ¡Oh, descuida! Alguna solución la encontraremos ¿Por qué no usamos este extractor? ¡Oh, muy pronto te sentirás mejor! Ponle una curita para protegerla Y ten cuidado con el monstruo debajo de la cama Si comes mucho chocolate, te saldrán granos No sé si será cierto Pero deberías echarte un vistazo en el espejo ¡Oh, deberías intentar cubrirlo! ¿Por qué no te haces una mascarilla con un poco de slime? Espera unos minutos antes de sacarlo ¡Oh, no! ¡La mascarilla no fue una buena idea! Tranquila, encontraremos una solución Cubre tus granos con estas calcomanías Espero que sean más eficaces ¡Sí, los granos desaparecieron! ¡Vuelves a tener la piel reluciente! Veamos qué hay para comer ¿Quién puso a Pomni ahí? ¡Oh, pobre! ¡Está congelada! Quizá podríamos darle un poco de calor Bueno, al menos pudimos desmoldarla ¡Wow! ¡Eso es un bloque de hielo muy duro! ¿Sabes? Esto me da una idea Toma un auto de juguete y un globo Colócalo dentro y llénalo con agua ¡Oh, con eso bastará! Mételo en el congelador Y una vez congelado, corta el globo ¿Crees que puedes sacar el auto? Al menos lo mantendrá entretenido ¡Oh, esas papitas son tus preferidas! ¡Pero no son para tirárselas a ella! ¡Oh, está ensuciando todo el piso! Tendrás que limpiar ese desorden ¡Ponte a trabajar, chico! ¡Oye! ¿Por qué le hiciste eso a la escoba? Vamos a hacer un cepillo motorizado Y pongan en marcha sus motores Barrer el suelo nunca fue tan fácil Deberías estar orgullosa ¡Es un gran invento! Aunque por eso el retrete siempre está atascado Deberías limpiar eso antes de que mamá lo vea Demasiado tarde Será mejor que mires dónde pisas Esto parece un trabajo para el mejor plomero jamás ¡Mario! ¡Wow! Y hasta trajo su propio desatascador ¡Ningún retrete atascado puede con él! Al final, Mario siempre consigue a su princesa Y aquí tienes tu recompensa ¡Un nuevo puesto de trabajo! ¡Niñera! Paga por adelantado Y te dejaremos vivir aquí ¡Ups! Sí, yo tendría un desatascador a mano si fuera tú ¡Oh! Todo fue un mal sueño Espera No dije nada Al menos ella está entretenida El rojo es realmente tu color Pronto estarás listo para tu debut como marioneta No hay nada mejor que una paleta Así que ten cuidado donde apuntas con ese slime Oye, no te comas eso Necesitas un dispositivo que aguante golpes Como este soporte para paletas con forma de retrete Solo tienes que levantar la tapa cuando quieras una lamida Y las caídas ocasionales no son un problema Oye, déjalo descansar un poco ¡Oh no! ¡Su bigote! ¡Su marca registrada! Toma tu fiel molde para bigotes Y unos cuantos caramelos Reúnelos y añade un poco de calor Deja que se derrita Y obtendrás tu nuevo bigote Puedes comértelo o mantener caliente el labio superior ¡Hora de comer! ¿Una araña? Supongo que es proteína Parece que alguien sufre de aracnofobia Y creo que no es la única Vamos Mario, no tengas miedo Prepárate Con un práctico atrapador de arañas Ahora vamos a ponerte en un lugar agradable y seguro Sabes, no es tan aterradora como parecía Los dulces están bien Pero tener dientes limpios es aún mejor ¡Dale un buen apretón a la pasta de dientes! Pensé que ya habíamos hablado de la puntería Lo que necesitas es un dispensador de pasta de dientes Solo mete el cepillo y hará el resto del trabajo por ti Y ahora a cepillarse los dientes ¡Oh, oh! Cuando Mario pisa, pisa muy fuerte Hagámosle un juguete nuevo Toma un vaso descartable Y ponlo encima de otro vaso Ahora pasa una cuerda a través de ellos Y añade algunos toques finales ¿Por qué no lo pruebas? Tira de la cuerda para abrir la boca Y creo que se está apoderando del castillo ¡Oh! Dibujar tatuajes temporales es divertido Pero para ver lo que estás dibujando ¡Dibújalo con un rotulador de borrado en seco! Sumérgelo en agua y se desprenderá Ahora dale un chapuzón a tu mano Pero, ¿por qué detenerte ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Por qué no sumerges toda la cabeza? ¡Siempre ten cuidado con los hongos! ¡Wow! Pregúntale a Mario Es un experto en el tema Además, podemos divertirnos más con slime Metámoslo en cinta nano Hasta que quede bien redondo Añade una base Y unas grandes manchas blancas Ahora dale un buen apretón ¡Oh, oh! ¡No toques ese enchufe! ¡Mario al rescate! Mejor baja esa mano Lo que necesitamos es un bolígrafo 3D Podemos dibujar tapas para enchufes Y con todo tipo de formas Como estrellas y hongos Si no fuera por ellos Verías un montón de estrellas Creo que la jardinería no es lo tuyo Bueno, supongo que la tierra La tierra no es una prioridad Por suerte Mario tiene algunos trucos Como esta pieza especial de yeso Bueno, si queremos ver lo que hay dentro Será mejor que pongamos las manos a la obra Parece que ya casi terminamos Es como un hongo bebé Puedes plantarlo, pero no necesita agua Oh, ¿quién podría tirar un peluche tan apuesto? ¡Bomba mía! No es nada que un baño no pueda curar Especialmente con una bomba de baño efervescente Fregar un poco también debería ayudar Ya casi terminamos Solo tenemos que exprimirle hasta secarle ¡Guácala, slime! ¡Espera! ¡Llegó la inspiración! Añade slime de todos los colores Y también brillantina Ahora dale una buena sacudida Oh, espero que no esté mareado ¿Por qué no lo dejamos descansar? ¡Oh! Hmm, creo que está tramando algo Todo el mundo se cree crítico Mario te ha preparado un bocadillo estupendo ¡El pan tostado es delicioso! Pero creo que ya quiere algo un poco más elegante Tal vez un cortador para el desayuno pueda ayudar Basta compresionar para hacer formas Ahora es un desayuno digno de las estrellas Quedan muy bien con huevos duros Pero no es ningún misterio que sabrán de maravilla ¡Auch! Lo siento, desagrado Pero vamos a necesitar una repetición Bien, tristeza Ahora es tu turno Ahora tú, temor ¿Quién sigue? ¡Alegría! ¡Sigue sonriendo! ¿Furia? Y mira, desagrado está aquí para la ronda 2 Oh, ¿quién hubiera imaginado que las emociones podían ser tan frágiles? Bueno, allá van Por el ducto de ventilación Oh, ansiedad Me pregunto qué estará tramando Está jalando las palancas ¡Está presionando los botones! Oh, ahora Alegría tiene que limpiar el desastre Primero tiene que aprender a manejar ese lazo ¡Ven, ansiedad! Vamos a mantenerte bajo control Ahora discúlpanos Volvemos a estar en control Ansiedad está alterada ¡Despídate de esas cejas! ¡Y si ya estaba ansiosa antes! ¡Oh, pobre Alegría! ¡Está llena de pestañas! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, está haciendo un molde de su pie! Ahora llénalo con un poco de slime verde Añade algunas cuentas ¡Alegría está llena de ellas! Déjalo secar Y dáselo a la ansiedad No es un teléfono Úsalo para relajarte Puedes empezar por sacar esas cuentas ¡Oh, parece que tenemos una grande! Ansiedad está tan relajada Que le volvieron a crecer las cejas ¡Oh, qué lindo! Es un títere de zorrito Pero una marioneta necesita un titiritero ¡Es ansiedad! Quiere presionar el botón ¡Es un lindo juguete Puppet de CapNap! Puedes presionar estos botones en su lugar ¡Presiónalos hasta el hartazgo! Cuando hayas terminado Simplemente presiónalos desde abajo ¡Oh, oh! Parece que la ansiedad ha alcanzado las esferas de los recuerdos ¡Oh, no! ¡No la arroja! ¡Tiene sabor a cereza! No te preocupes ¡Alegría tiene un plan! Este día empieza a parecerse mucho a la Pascua ¡Qué huevos tan bonitos! Ahora toma un poco de slime ¡Usalo para llenar algunas cáscaras de huevo vacías! ¡Ahora pongamos una nueva cara a las cosas! Ponlo en una bolsa de plástico y séllalo ¿Por qué no le das un buen apretón? No te preocupes El desorden se queda donde está Por supuesto A algunas personas no les importa el desorden No sé qué está pasando Pero debe ser para comerse las uñas Esa piel no se ve muy bien Sí, yo dejaría de tirar si fuera tú Al menos lleva de regreso a la fuente Lo que necesitamos es un plato vacío Bueno, siempre podemos simplemente limpiarlo Pinta una cara en la parte de arriba ¡Mira! ¡Es furia! Ahora cúbrela con un poco de pegamento con brillantina Muévelo hasta que el pegamento con brillantina Esté bien esparcido ¡Toma ansiedad! ¡Juega con esto! Pínchalo en el medio y despega el pegamento ¿Y no te parece un rostro familiar ansiedad? Por supuesto Alegría también hizo su propia cara Me pregunto cómo logran poner esas caras en las canicas Agarra algunas más Oye, ¿qué es esto? Un juguete que no es para moverse Pruébalo llevándolo en ambos brazos Estoy seguro de que incluso ansiedad querría una oportunidad con esto Aunque tal vez no por mucho tiempo ¿Qué está tramando ahora? Bueno, si tanto te gusta escupir ¡Prueba este huevo! Añádelo al agua Y harán hacer un dragón que escupe ¡Oh, oh! Necesitamos una de esas servilletas mágicas Recuerda, añadir agua es una sugerencia Un refresco también funcionará Creo que Joy prefiere el sabor a lima-limón ¡Tan cerca, pero tan lejos! Incluso el recuerdo de la fiesta nos falló ¡Lengua super elástica al rescate! ¡Qué traviesa! Vamos a tomar un globo Toma un embudo Y llénalo con Orbeez No olvides añadir un poco de agua Asegúrate de que esté bien cerrado Ahora es divertido darle un buen apretón Hay más globos ¿De dónde vinieron esos? Pero se nos acabaron los Orbeez Así que usemos almidón en su lugar Intenta estirar esto Cuidado, no recuperará su forma original ¡Oh, oh! ¿Crees que podría quedarse así? Solo no aprietes demasiado ¡Oh, esto podría suceder! Toma Algunos dulces y un refresco podrían alegrarte ¡Espera! ¡Ese no es un refresco común y corriente! ¡Es una poción de crecimiento! ¡Vaya, vaya ansiedad! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Lo suficientemente grandes como para ponerlos en un palillo ¡Dos ojos son mejores que uno! ¡Que sean tres! Estos ojos dulces quedarán deliciosos con una salsa de chocolate Déjalo secar y dale otra oportunidad a ansiedad ¡Es chocolate! ¡No puedes decirle no al chocolate! ¡Oh, puede que quieras agarrar una servilleta! ¡Asegúrate de que eso sea refresco! Bueno, supongo que ya está confirmado El panel de control ¡Va a descomponerse! Alegría parece tranquila ¡Pero ansiedad está entrando en sobremarcha! No te preocupes La cinta nano resuelve todos los problemas de la vida Podemos hacer un molde de oso de peluche Ahora llénala con nuestra mezcla especial Tenemos una botella de refresco completamente nueva ¡Ten cuidado! No querrás derramarlo de nuevo Por supuesto Este se despegará de inmediato ¿Lo ves? Todo tiene una manera de solucionarse Tenemos un invitado para la hora del té Oh, creo que eso significa que le gustas Y ya que estás aquí ¿Por qué no te relajas con un baño de plastilina? Es un molde Vamos a usarlo para hacer una rana completamente nueva No olvides que las ranas suelen ser pegajosas Por supuesto Generalmente no son transparentes ¡Mira! Hasta puedes cortarla Esto te ayudará a observarla más de cerca ¡Uf! ¿Crees que hayamos llegado al cerebro? Bueno, esa es una forma de despejar tu mente Oh, tiene un corazón tan grande Y también pulmones Vaya, sí que tiene un colon limpio Simplemente pon todo en su lugar cuando hayas terminado ¡Ansiedad! ¡Aleja tus pies de aquí! Oye, tienes un poco de cartulina en el cabello Vamos a recortarla y a darle forma de cubo Ahora toma unas tijeras delgadas de cartulina Apílalas hasta convertirlas en un resorte de cartulina Coloca el cubo encima Haz otros iguales Añade unas cuantas emociones Toma ansiedad Ya tenemos tu propio panel de control personal Mientras estás distraída ¡Vamos a mantenerte a salvo! ¿Sabes? A ansiedad le vendría bien un poco de alegría ahora mismo Después de todo Ella es excelente a la hora de dispensar pasta de dientes Por supuesto, esto funciona mejor con agua Sin mencionar un buen cepillado ¡Sigue así! De todas maneras, te vendría bien un buen chequeo Con que ahí es a donde fueron todas esas orbes de memoria Oh, parece que ansiedad tiene un mini yo ¿Quién hubiera imaginado que era tan emocional por dentro? Recuerda, los dulces son deliciosos Pero eres lo que comes Oye, no te enoques Diviértete con estos huevos geniales Ven, tristeza ¿Por qué no pruebas un aderezo de vinagre? Ahora compártelo con un poco de polvo de hornear Es como tener un mini jacuzzi Pero no te remojes demasiado tiempo Podrías arrugarte Bueno, al menos llegaste al premio escondido Puede que necesitemos tijeras para esto Alegría no es fácil de encontrar Pero siempre vale la pena Esto requiere un enfoque manual Pero no todos necesitan un enfoque tan amable ¡Feliz nacimiento, amigos! Ahora pónganse a trabajar Vergüenza sí que sabe esconderse del mundo Pero es hora de salir de ese caparazón Además, desagrado está aquí para ayudar Vamos a añadir dulces Jabón Y a mezclar todo junto Creo que estos dos serán muy unidos Solo mira Pero la diversión acaba de comenzar No te detengas Sigue mezclando las cosas No sabía que los pulgares se interesaban por el cosplay Pero de cualquier manera Siempre te darán una mano Tristeza nunca había sido tan esponjosa Además, está lista para divertirse explotando granos ¡Genial! Vamos a volver a verlo en cámara lenta Solo ten cuidado hacia donde lo apuntas ¿No te gusta tu cabello? ¡Cámbialo! Pero mejor practica primero Me pregunto quién se esconde bajo ese flequillo ¡Espera un segundo! ¡Es Riley! Pero podría necesitar un cambio de look Eso resuelve el problema de los granos Ahora arreglemos esos dientes Sí, ya parecen lo suficientemente rectos ¡Ahora cepíllalos! Un simple paño facial debería mejorar las cosas Cuando se trata de muñecas rusas Nunca sabes qué hay dentro Sabes, deberías probar un poco de mostaza No, no para la comida Me referí a la muñeca Esto realmente ayudará a obtener el tono de alegría Añade un tubo pop Y ahora es una sirena Aunque no es una sirenita Ella es bastante grande Nada supera a una cajita de jugo Eso es brócoli Con razón Esta es la receta especial de desagrado No es una pérdida total Solo deshaste del jugo Todo lo que realmente necesitamos es la caja Recorta un agujero A continuación vamos a colocar un pequeño globo dentro Solo aprieta Y ella hará una burbuja No te preocupes Hay suficiente chicle para todos Bacala, ¿necesitas un pañuelo, Furia? Enui, está bien Pero creo que su teléfono necesita ayuda Está bien Solo cúbrelo con una caja Ahora añade una foto familiar dentro Una pelota o dos Lo transformarán en un juego Enui realmente va a amar esto ¿Qué sigue atascando este retrete? ¿A un lindo y pequeño pulpo? Cuidado, es lindo Pero es un pequeñín travieso No te preocupes Siempre podemos hacer nuevos amigos En serio Solo toma un poco de Foami con forma de X Dóblalo Y pega todo en su lugar Ahora pongamos una cara feliz a las cosas ¿Y quién tiene un rostro más feliz que el de Alegría? Por supuesto Todos sentimos un poco de tristeza por dentro Pero siempre puedes volver a ser feliz Mmm, hora de los dulces Oh oh Envidia también quiere un poco Bueno, tenemos algo perfecto para ti Acompáñalo con algunas palomitas de maíz Y luego un poco más Envidia generalmente nunca está satisfecha Pero acabamos de romper ese récord ¿Te sientes hinchada? Bueno, podemos resolver eso Parece que Envidia también tiene un montón de emociones Este sujeto parece familiar, ¿no crees? Mira, alegría y tristeza también están aquí Échalas en una bolsa y añade un poco de agua Asegúrate de usar plástico, no papel Cúbrelo y tendrás un juego completamente nuevo Y es el alivio perfecto para el estrés ¡Vamos! ¡Es hora de soltar los globos! Supongo que los aterrizajes seguros son responsabilidad de alegría Solo ten cuidado con todas esas cuentas de agua ¡Oye, espera! ¡Hay bloques debajo de las cuentas! Son justo lo que necesita nuestro panel de control Oh, supongo que vamos a caminar en los zapatos de Riley ¡Oigan, es Val! Riley está feliz de verte Pero ya sabes, las chicas populares también pueden ponerte un poco ansiosa Alegría no quiere eso Pero ella sí ¿Crees que llegarán a un acuerdo? ¡Oh, no! ¡Eso es un cambio de humor avanzado! Está bien, es hora de activar el piloto automático Las cosas están a punto de ponerse más tranquilas ¡Vamos, ansiedad! Creo que alguien va a tomarse un descanso Sí, esto debería mantenerte en tu lugar ¿Tienes alguna idea brillante, Alegría? Supongo que sí Es hora de ver de qué están hechas las ideas ¡Oh, más bloques! Este hombrecito podría disfrutar de un buen chapuzón Es como un nuevo comienzo ¿Por qué no lo personalizamos? Todos necesitamos un poco de alegría en nuestras vidas ¡Oye, ¿quién es ese? ¡Es vergüenza! ¡Oh, supongo que eres un poco tímido! Bueno, cuidaremos tu cabeza falsa por ti De hecho, vamos a darle un pequeño cambio de look Vamos a reventar esos granos Luego, se despegarán fácilmente Después, vamos a trazar algunas líneas Creo que ninguno de nosotros esperaba eso Bueno, ahora puedes ver su belleza interior A continuación, vamos a necesitar algunas piezas planas De esta manera, podemos levantar paredes Ahora, toma un poco de arcilla y aplasta los colores juntos Amásala y mezcla esos colores Eso mejorará todo por dentro Coloca una oreja en un poco de arcilla que haya sobrado Ahora, llena el molde con un poco de pegamento caliente Antes de que se enfríe, añade algunas cuentas por encima Estos alfileres le darán un toque más puntiagudo Estamos creando un mini panel de control ¿Sabes? La pistola de pegamento todavía está caliente Así que vamos a crear el ambiente perfecto Después de todo, incluso tiene su propia alegría ¿Qué podemos usar a continuación? Cuentas para derretir Son justo lo que necesitamos Conviértelas en tristeza y derrítelas Ahora, crea ansiedad Queremos que todo esté bien equilibrado A continuación, quita la parte inferior Y añade una bola de arcilla ¡Wow! ¡Brillantina! ¿Con qué de eso está hecha alegría? En cualquier caso, recógela y agrega pegamento transparente Viértela y llena ese espacio A continuación, necesitaremos ayuda de algunos viejos amigos En otras palabras, algunos sentimientos familiares Para hacer espacio, perfora algunos cuadrados La base perfecta para unos compartimientos Vaya a bordes organizados por color Y también a iluminación A continuación, unas lágrimas de alegría Que se convierten en un Orbeez Solo déjalos en agua y mira cómo crecen Alegría realmente deja una parte de sí Y de sus amigos en su trabajo Oye, eso no es un Orbeez Son bloques de construcción Podemos probarlo con una canica ¡Va a ser un viaje largo y retorcido! ¿Cuál es el destino final? ¡El pegamento con purpurina! ¡Espera, no son canicas! ¡Son recuerdos! Esto significa que vamos a necesitar un medio de transporte ¿De qué otra manera se va a mover la mini alegría? ¡Subiendo! ¡Disfruta de tu nueva alegría! Esta réplica de Riley está tomando forma Pero aún hay más que podemos hacer Solo añade unos alambres encima Ahora la verdadera Riley está totalmente conectada Así es, simplemente sé tú misma ¡Oh oh! Parece que ya sabes quién se escapó ¡Espera! Yo no tocaría ese botón Bueno, aquí vamos de nuevo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!